¡Hola, Rugeles! ¿Has el reto que hablamos? Pues hermano, todo al revés, todo el mundo se lleva las palmas de la locha contra la delincuencia, menos uno. Pues lo que dijo mi coronel Hugo Aguilar, el de Santander, que fueron los paracos los que ayudaron a darle piso a Pablo Escobar. Y hasta mi exgeneral Maza desde el calabozo dijo que positivo, ni eso nos dejan, Rugeles, muy berraco, que nos marchiten los laureles y nos encaleten la gloria. Y al Petro, que fue bombero, ahora le dio por mandarnos a apagar incendios con palas y con los batallones de ejército, que en lugar de mandarlos a dar plomo, también los puso a desgacer puentes. Nos va a tocar hacer un curso de retroexcavadora, mano. Se quejan de que los asaltos y los fleteos y uno por allá en la loma violando tierra, en lugar de estar dándole plomo a Carlos que no cancelen el CVE, como voy yo. Toca esa ser de tenis, aunque la ciudad se queme. Y además, es un atentado ambiental contra lo de uno. En esa vaina forestal, ¿de dónde va a sacar uno lo de la tagada? Los pinos y los eucaliptos dan menos perlas que Marbel. Tocará ponerle comparendo a los zorrillos. Los que tienen que apagar incendios son los que univen. Todos están calientes, calientes. Y ahora los choros han cogido a disfrazarse de uno, sí. Y yo trataron de atracar un chino billetudo, pero el mal los atropelló con la blindada. ¡Pum! Bueno, chao, Rujeles. Oiga, ¿será que ahora con lo de Petro arreglar las vías berreas, puedo coger el tren de Aragua que va para el Golfo? ¡Y! ¡Chao! ¡Patrullera Gastallo! ¿Me hagas el favor y suspender alquiler de motos y uniformes? ¡Eso no alcanza ni para remendar la reputación! ¡Café picante! ¡Rujeles de mi pasado! ¡Café picante! Gracias.